Música Kilos de cocaína Kilos de cocaína Kilos, grábelo Cocaína pura, trae a este hombre pa'ca Y trafica en su casa, no le da pena con sus hijos No le da pena con sus hijos Por una mujer mira lo que hace Porque voy a hablar todos los secretos Tengo fotos de los tipos que trajo para ellos Número de teléfono, dirección Música 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 Música